Excelente noche de miércoles, qué gusto me da saludarles a la distancia, gracias por acompañarnos a través de redes sociales, ya en unos instantes a las nueve nos vemos con toda la información ampliada y vamos a iniciar con un tema preocupante del estado de Tlaxcala, debido al incremento de forma sustancial e importante de la violencia y la desigualdad contra niñas y mujeres, la Secretaría de Gobernación a nivel federal emite alerta de género para los 60 municipios de Tlaxcala. Le tengo toda la información. Además vamos a platicar acerca de Luis Fernando, un joven que hace unos días perdió la vida cuando manejaba su motocicleta en el periférico ecológico, ¿sabe por qué? Por tratar de esquivar o por esquivar, mejor dicho, a un caballo que corría desbocado sobre esta vialidad. Los familiares piden que se dé con el responsable y con el dueño de este animal. Platicaremos también acerca de una situación que pone en jaque a Puebla. Le estoy hablando del sexto lugar que ocupa nuestra entidad a nivel nacional en materia de secuestros. Situación que pone en alerta no solamente a las autoridades, sino también a la ciudadanía, porque claro, aumenta la preocupación. Hablaremos también acerca de un bloqueo importante que llevaron a cabo pues habitantes de ciertas comunidades del municipio de Huautzinango sobre la autopista México-Tuxpan, acusando a las autoridades municipales de incumplir con obras que habían prometido. Ya lo sabe, ya se van, entonces dejan todo a medias prácticamente y ellos están inconformes con esta situación. Esto y mucho más de 9.10.30, toda la información ya lo sabe que ha pasado en Puebla, en Tlaxcala a nivel nacional por el 13.1.